Ven a la casa de Dios La fusión de dos reinos es el título de esta enseñanza y la palabra dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Por favor siéntese brindando gloria a Dios Aleluya La fusión de dos reinos La palabra fusión es el proceso que consiste en el cambio del estado de la materia De un componente a otro Es un cambio, una transformación El Señor Jesucristo se propuso a transformar el estado espiritual de nuestra naturaleza De la naturaleza humana Él se determinó a hacerlo Y quiso hacerlo porque la naturaleza de los hombres es humana Pero la naturaleza de Dios es espiritual La naturaleza humana es temporal Pero la naturaleza divina es eterna La naturaleza humana es terrenal La naturaleza divina es celestial La naturaleza humana es de abajo Nosotros somos de abajo de la tierra La naturaleza de Dios es del cielo Viene de arriba La naturaleza humana se inclina hacia el pecado Atención Hacia el pecado Es atraída por el pecado Y seducida por el pecado Pero la naturaleza de Dios Está compuesta por su santidad En Dios no hay pecado Pues Él es santo Fue santo, es santo Y seguirá siendo santo Por los siglos de los siglos Por tanto al tener una Dos naturalezas tan opuestas Porque la naturaleza de Dios es totalmente opuesta A la naturaleza humana Yo le pregunté al Señor Cómo, cómo el Señor Se proponía entonces a unir Dos naturalezas tan extremas Y el Señor me mostró En su palabra Si lo podemos proyectar En segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 al 4 Ahí el Señor nos revela Cómo Él se propone Fusionar su naturaleza divina Con nuestra naturaleza humana Y dice segunda de Pedro 1, 3 y 4 Como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Por medio de la cual Nos ha dado preciosas Atención Viene lo más importante Y grandísimas promesas Para que por ellas Lleguéis a ser participantes Lea conmigo por favor De la naturaleza divina Amén Habiendo huido de la corrupción Que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Es decir que Dios Si se propuso A cambiar nuestra naturaleza humana Que está inclinada Y atraída Y seducida por el pecado Por su naturaleza divina Que es espiritual Que es eterna Poderosa y santa Aleluya Así que le pregunté al Señor Cómo Él iba a hacer esta Esa fusión de esa naturaleza Con la nuestra Y Él me respondió allá A través del profeta Joel En el capítulo 2 Verso 28 y 29 Cuando fue profetizado Hace muchos años atrás Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros jóvenes Aleluya Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños Cómo Dios va a fusionar Su naturaleza espiritual Con nuestra naturaleza humana Cuando recibimos El poder del Espíritu Santo De Dios en nuestra vida Su naturaleza Entra en nuestra naturaleza Y esa poderosa naturaleza De Dios Transforma nuestra naturaleza Humana Al nombre del Señor Sea toda la gloria Y si ese aplauso Es para Él Hermano bríndeselo Con celebración Y júbilo Aleluya Gloria a Dios Por eso Nosotros predicamos Que el hombre No puede cambiar Por sí mismo El hombre necesita Un poder superior Al de Él mismo Para poder cambiar Es decir El hombre necesita La naturaleza de Dios Para ser transformado El Señor Lo ratifica En Hechos de los Apóstoles Capítulo 1 Verso 8 Cuando les dice Pero recibiréis poder Es decir La naturaleza de Dios En nosotros Es el poder de Dios En nosotros Es el Espíritu de Dios Dentro de nuestros Espíritus Y dentro de nuestros Cuerpos Es la potencia Del Creador De todas las cosas Es el Rey De los Reyes Metido en nuestros Cuerpos mortales Haciéndonos Nuevas criaturas Alabado sea Al Señor Pero recibiréis Poder cuando haya Venido sobre vosotros El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es una necesidad Imprescindible De la Iglesia Tú necesitas Ser lleno Con el poder Del Espíritu Santo Porque tu propio Poder Está limitado Tu poder Hermano Es Es humano Pero el poder De Dios Es eterno Es glorioso La Iglesia Depende Del poder Del Espíritu Santo De Dios Y cuantos Aquí dependemos De ese divino Poder Aleluya Dios nos dio Su naturaleza Nos compartió Su naturaleza Amén Porque antes Teníamos el deseo De ir a A pecar Atención Porque nuestra Naturaleza Humana Era Como el imán Atrae el hierro Así éramos Atraídos Y seducidos Por los deseos De los ojos Por los deseos De la carne Y por la Vanagloria De la vida Donde veía Algo nuestro Cuerpo Nuestra carne Algo que le Agradara Inmediatamente Se sentía Direccionado Hacia allí Pero cuando Dios pone Su naturaleza En nosotros Ahora Él nos Transforma Y lo que Antes era Atractivo Para nosotros En el mundo Ya no lo es Y lo que Antes nos Seducía A nosotros En el mundo Ya no nos Seduce Y lo que Antes nos Atraía Y creíamos Que sin eso No podíamos Vivir Hoy podemos Confesar No sólo En esta iglesia Sino a todas Las naciones De la tierra Que nos Ven a través De youtube Y de facebook Que jesucristo Nos ha hecho Libre Del poder Del pecado Del poder De las tinieblas Ya no somos Hermanos Atraídos Hacia el pecado Ahora somos Atraídos Pero al bendito Espíritu Santo De Dios Que nos Anhela Celosamente Alguien le da La gloria A Él Con todas Sus fuerzas Oh al nombre De Él Sea la gloria En esta hora Aleluya Mas vosotros No vivís Según la carne Sino Según el Espíritu Si es que El Espíritu De Dios Mora en vosotros Romanos 8 9 Cuando estamos Llenos Del Espíritu Santo No vivimos Según la carne Somos guiados Por el Espíritu De Dios No se puede Ser amigo De Dios Y amigo Del mundo Al mismo tiempo Es clara La palabra En enseñar Que no se puede Ser cristiano Y del mundo Al mismo tiempo No se puede Alabar al Señor Con nuestros labios Y luego El pasar De los minutos Con esta misma boca Maldecir A las personas Que nos ofendieron O a nuestro hermano O al que vive Con nosotros No aplica eso Para los que Hemos recibido La naturaleza De Dios Con una misma boca No se puede Bendecir a Dios Y maldecir A los hombres Hermano Dios Nos cambió A nosotros Yo sé que hay Muchas personas Que te han dicho Y me han dicho Pastor pero yo Conozco a alguien Que va a la iglesia Y con su boca Va y bendice a Dios Allá Pero luego sale Del trabajo Y va y maldice A otras personas Y yo no tengo Nada que juzgar A estas personas Yo oro a Dios Porque Dios Comenzó una obra En ellos Y si ellos Se ponen las manos De Dios Dios va a terminar Esa obra Pero en este lugar Podemos testificar Que Dios a nosotros Si nos cambió Nuestra naturaleza Esta boca Bendice a Dios Pero ya no maldice A los hombres Solo bendice a Dios Porque bendice Alma mía A Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Y cuantos Bendecimos aquí A Dios Con nuestra boca Y corazón Él es grande Y poderoso Si queremos ver cosas Que jamás Hayamos visto Tendremos que hacer Cosas que jamás Hayamos hecho En Dios Y para Dios Cuando usted Toma la determinación De levantarse Para decirle Al Señor Señor Ya no quiero Que reine Mi naturaleza Humana En mí Quiero que reine Tu divina naturaleza En mí Algo sucede En tu vida Y en tu corazón No eres el mismo Hay un cambio Hay una transformación No la produces tú La produce el Espíritu De Dios En tu vida Aleluya Comienzas a entonces A tener una vida De oración Me preguntó un joven El fin de semana Pasado Por favor Pastor Explíqueme Pero fácilmente Aquí se refiere La Biblia Cuando dice Orar en todo tiempo Pero hágamelo Lo más claro posible Y yo le dije Permítame Con la ayuda del Señor Decirle que es Orar en todo tiempo Lo más claro posible Orar en todo tiempo Es sencillamente Creer Y estar consciente De que Dios Está a tu lado Las 24 horas del día Si te arrodillas Dios está ahí Pero si estás de pie Dios está ahí Si estás asentado Dios está ahí Si estás trabajando Dios está ahí Si estás con tu celular Dios está ahí Están todos aquí conmigo Si estás durmiendo Dios está ahí Si roncas cuando duerme Ahí está Tus ronquidos A Él no le molestan A otras personas Sí A Él no Y si no roncas Tampoco le molesta Él está contigo Continuamente Orar en todo tiempo Es tener la conciencia De que Él está A creerlo Y tenerlo en cuenta Para todo lo que tú hagas Mientras estás conduciendo Tu carro Ve hablando con Él Mientras estás comprando Las cosas en el supermercado Ve hablando con Él Mientras estás sentado Ve hablando con Él Si estás trabajando Y no puedes hablar con Él Pues mentalmente Le puedes decir Yo sé que estás aquí conmigo Te alabo y te adoro Eso es orar en todo tiempo Pero eso se produce Cuando la naturaleza divina Se apodera de nuestra naturaleza humana Porque de otra manera El hombre natural No percibe las cosas que son Del Espíritu Porque para Él son una locura Atención Para muchas personas Es una locura Que tú estés aquí Y que hace esa joven allí Y que hace ese varón allí Si tú tan simpático que eres Oye joven Tú tan linda que eres Que haces allá Desperdiciando tu juventud Tu vida y tu belleza No Aprovecha tu belleza Tu juventud Y disfruta la vida Que la vida es corta Y la vida es bella Dicen los que solamente Viven en la naturaleza humana Pero queridos y queridas Quiero que sepan algo La vida bella No está fuera de Cristo Si hay una vida bella Es cuando la naturaleza divina Se apodera de nuestra naturaleza Y el gozo del Señor Entonces nos fortalece Día tras día Aquí los jóvenes No están perdiendo Sus mejores años Al contrario Yo le entregué mi vida Al Señor muy joven Y todavía estoy joven Y los mejores años De mi vida Los he pasado Desde el día que recibí La presencia de Dios Y el Espíritu Santo de Dios A partir de ese día He comenzado a ser Realmente feliz Alguien lo glorifica Con todo su corazón Y su alma Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban los 120 Esperando Diga conmigo Esperando Hermano Que lindo Estar esperando Ser lleno De la presencia Y del poder Del Espíritu Santo Que lindo Estar esperando En las promesas De Dios Mi hermana querida Mi hermano No, no, no Viva desesperado Por favor Viva esperando En las promesas De Dios Querido y querida No viva esperando En los hombres Porque Permítame Permíteme decirte algo Si un hombre O una mujer Te ha fallado Varias veces Y tú todavía Sigues esperando En él Lo más Lo más seguro Es que te va a volver A fallar Y si tú sigues Esperando Lo más seguro Es que te va a volver A fallar Porque si Porque de otra manera No lo hubiera hecho Por tanto Qué bueno Que hoy puedas Reflexionar Tómate un tiempo Para hablar Con Dios Esta noche Porque aquí Está el Señor En esta hora Porque los 120 Fieles al Señor Estaban esperando Su promesa Estaban esperando Recibir Esa naturaleza Y allí De repente Así habla Dios De repente En un momento No se desespere Que de repente Dios le va a responder No se desespere Que de repente Dios abrirá Una puerta No se desespere Que de repente Dios hará Un milagro No se desespere Que Dios vive Y sus ojos Están atentos A los que le invocan De día y de noche Y cercano Está a los Quebrantados De corazón Y a los Contritos De espíritu Y Él levanta Al que se rinde En su presencia Él lo levanta Todo el que vino Y se le arrodilló Al Señor Jesucristo No lo dejó ahí Arrodillado Para siempre El Señor Lo tomó Con su mano Lo levantó Le dio la respuesta Y luego lo envió A su casa Y le dijo Ve y cuéntale A los tuyos Cuán grandes cosas Ha hecho Dios Contigo Espera en Dios Pero no solamente Espera También estés Atento Porque en cualquier Momento Te levantará Te responderá Y tú te alegrarás Y te gozarás Y también Proclamarás Que Dios Ha hecho grandes cosas Contigo y conmigo A Él sea la gloria En esta hora Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó La casa Donde estaban Todos sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y hablaban En nuevas lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Atención Ahí se cumple La naturaleza Divina Se fusiona Con la naturaleza Humana Y como lo divino Es sobrenatural Y es todopoderoso Entonces lo humano Cada vez Se va haciendo Menos Y menos Y menos Y me da mucha alegría A veces preguntarle A las hermanas Mujer Como está Su esposo Ay pastor Si diera Como lo ha cambiado El Señor Ese hombre Era terrible Pero como Lo ha cambiado El Señor Que pasó ahí La naturaleza divina Se apoderó De lo humano Y entonces Cada vez Es menos El varón Que era O la dama Que era Varón Y como está Su esposa Pastor Pastor Pues he visto La gloria De Dios En ella Ella dice Que yo era El terrible Pero la terrible Era ella Y luego Se miran Los dos Y se ríen Y dicen No los terribles Éramos los dos Pero la bendita Naturaleza De Dios Nos ha transformado Y hoy Podemos confesar Lo que Pablo Inspirado Por el Espíritu Dijo Ya no vivo Yo Ahora Cristo Mírelo Su naturaleza Ahora Cristo Vive En mí En la medida Que te llenes Del Espíritu Santo Menos serás Tú Y más Será Jesucristo Gobernando Tus decisiones Tus determinaciones Tu vida Tu camino Y todo lo que Emprendas Brindale ese aplauso A Él En esta hora Con todo Tu corazón Aleluya No sólo pasó Hermanos El día De Pentecostés También pasó En la casa De Cornelio Alabado sea El Señor Y mientras Estaba escuchando El discurso El Espíritu Santo cayó Les dije Que no era De abajo Era de arriba Es que cae De arriba Abajo Le dije Que no era humano Era divino Viene del cielo El Espíritu Santo cayó Sobre los que Oían el discurso Y fueron llenos De su poder Y Dios Los transforma A ellos También Como nos ha Transformado A nosotros Hermosa iglesia Hay una conexión Entre lo divino Y lo humano Entre lo santo Y lo humano Entre la gloria De Dios Y la fragilidad Del hombre Entre la potencia De Dios Y la impotencia Humana Hermanos Es Dios Compartiéndonos Su naturaleza Que honra Tan grande Que privilegio Tan lindo El mismo Creador Queriendo vivir Dentro de sus Criaturas Oh wow El inmortal Queriendo vivir En seres mortales Que huelen muy bien Cuando se asean Y se perfuman Pero con el pasar De las horas Del día Del mismo día Después de tanto Trabajo Y de tantas labores Ya su aroma Deja de ser el mismo El santo El puro El glorioso Y el poderoso Quiere vivir En seres Como nosotros Dentro de nosotros Eso es una honra Hermanos Aleluya Aleluya Dios Quiere llenarnos De su Espíritu Santo De su naturaleza Cuando está Hay una persona Llena del Espíritu Santo Se nota Si usted lo nota O no No por sus palabras O porque hable bonito O porque se ponga Una corbata O un saco No, no, no O un vestido No, no, no En el caso de las damas No hermanos Es porque se nota Que hay alguien Muy especial En la vida de él Hay una presencia Hay una gracia Hay una gloria Hay un Espíritu Santo De Dios Dentro de él Hermanos Transformando Nuestra conducta Moldeando Nuestro carácter Cambiando Nuestra naturaleza El que era así Explosivo Y el que era Agresivo Deja de volverse así El que antes Le gustaba gritar En su casa Maldiciendo Ahora grita Pero no maldiciendo Sino diciendo Gloria a Dios En las alturas Gloria al Rey De reyes Y al Señor De señores Al nombre del Señor Sea la gloria Sigue gritando Pero dándole la gloria A Dios El que antes decía Oh yo si tengo suerte Ahora ya cambió Ese discurso Porque ya sabe Que la suerte No existe Ahora dice es Oh que bendecido Soy por el Dios De mi salvación Y mi vida Es una transformación Que hace La naturaleza De Dios En nosotros Alabado sea Dios Y permítame terminarle En esta hora Diciendo Que lo natural Es superado Por lo divino Por lo sobrenatural De Dios Amén Ese Dios Está aquí Usted lo cree Ese Dios Está aquí La humanidad De los hijos De Israel No podían Abrir el mar Para pasar Al otro lado Venían los enemigos A quitarle la vida Su humanidad No podía Pero la naturaleza Divina Y poderosa De Dios Aleluya Solo con dar Una orden Dividió El mar En dos Para que su pueblo Pasara Por tierra Seca Ese Dios Está aquí Es el mismo Dios Que vive En tu vida Y en mi vida Alguien Alguien lo cree Mujer de Dios Usted lo cree En esta hora Varón de Dios Usted lo cree En esta hora Los óvulos Infértiles De una mujer Anciana Ahora recobran Vida Por la naturaleza Divina Del todopoderoso Dios Su naturaleza Se posesiona En Sara Y ahora Dios Hace un milagro Y Dios Les regala Un hijo A ellos Cuando no tenían Ninguna esperanza Oh gloria a Dios El ciego De nacimiento Fue impactado Por la naturaleza Divina Es que una cosa Es predicarlo Y otra cosa Es Es estar ahí Porque ese hombre Tenía carne En su rostro No tenía ojos Había nacido Sin ojos Pero ahora Se encuentra En frente De la naturaleza Divina Porque en Jesucristo Habita corporalmente Toda la La plenitud De la divinidad De Dios Y su naturaleza Divina Toca la carne De aquel Que había nacido Sin ojos Y después De que el Señor Toca esa carne Ahora le crea Los ojos Y aquel hombre Por primera vez Después de tantos años Puede ver Pero ahora Lo que está viendo Es la manifestación Del mismo Señor Todo poderoso En frente De Él Y ahí es cuando Se levanta Y le da La gloria A Dios Alábelo Si tú lo sientes Hermano Alábelo Si tú lo sientes Aleluya Aleluya Dios nos llama Hermanos Hay un llamado De parte de Dios Para toda esta iglesia Hay un llamado Para todos Los que nos escuchan En los diferentes Lugares del mundo Tú no puedes Seguir viviendo Con tu propia Naturaleza Porque tu propia Naturaleza Te va a llevar Al fracaso Y a tomar Malas decisiones Y a vivir triste Y luego a vivir De una caída A otra caída Tú necesitas ser Lleno del poder Del Espíritu Santo Y de la naturaleza De Dios Porque la naturaleza De Dios Es Cristo en nosotros Y Cristo en nosotros Es la esperanza De gloria Para esta iglesia Alabado sea el Señor Cualquier tipo de milagro Que necesites Está en Cristo Cualquier tipo de respuesta Que necesites Está en Cristo Cualquier tipo de ayuda Que necesites Está en Cristo Hermano Tu mayor necesidad Es el Espíritu Santo En tu vida Cristo Transformándote Transformándote Llenándote Obrándote Moldeándote Haciendo lo imposible En ti y en mí Y yo termino En esta hora Diciéndoles Hermanos Hermanos míos ¿Cuántos dudan De que aquí está El Todopoderoso? Levante la mano Por favor Uno que dude Que aquí está El Todopoderoso Porque si usted duda Bueno hay personas Que pueden dudar Pero ahora le quiero pedir A alguien Que no dude Y que crea Y que crea No un poquito Ni más o menos Ni depende lo que se vea No, 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 no Alguien que crea Que aquí está La naturaleza de Dios Con su divino poder Colóquese de pie Por favor Si usted lo cree Sin dudar En esta hora Si usted lo cree Aleluya Aleluya Si usted lo cree Si siente Que él está aquí Entonces yo le voy a pedir Que usted Levante su voz Aleluya No se contenga No se detenga No, no, no Cierre su boca No, levante su voz Y pídale a Dios Señor Hoy necesito Que tu naturaleza divina Señor Llene mi naturaleza humana Señor No quiere vivir Julio en Julio Yo quiero que Cristo Viva en Julio No quiero que Julio Tome las decisiones Para Julio Quiero que Cristo Guía a Julio Para tomar decisiones Alguien debe levantar Su voz Cerrar sus ojos En esta hora Y decirle Al Todopoderoso Señor Hoy anhelo Ser lleno Del Espíritu Santo Si tú lo anhelas Alza tu voz Por favor Levántala Ahí donde estás Levanta tu voz Y dile Señor Hoy anhelo Ser lleno Del Espíritu Santo Hoy anhelo Ser lleno De tu presencia Hoy quiero Señor Que tu naturaleza Oh Dios Reboce Y llene Mi naturaleza No me avergüenzo De alabar Tu nombre No me avergüenzo De levantar Mi voz No me da pena De gritar Señor Jesús De Nazaret Lléname Con tu divino Poder No me avergüenzo Señor Del Evangelio Porque es Poder de Dios Para salvación No me avergüenzo Señor De levantar Mi voz Y mis manos Delante de ti Decirte Bendito Dios Hoy deseo Que tu naturaleza Se apodere De mi naturaleza Hoy deseo Que tu gloria Me llene Con tu Que llene Mi espíritu Señor Que tu espíritu Se apodere De mi vida Se apodere De mi corazón Y se apodere De mi alma Hoy creo Que todavía Se abren Mares Aleluya Si ellos Necesitaban Que se les abriera El mar rojo Pero hoy Tu iglesia Y tus creyentes Necesitan Que se abran Otro tipo De mares Otros Se muevan Otros tipos De montañas Oh Dios Hoy hay Enfermedades Que agobian Señor Las vidas De tus hijos E hijas Hay ansiedad Señor Hay depresión Hay mujeres Señor Llorando De mañana Señor Llorando De tarde Llorando De noche Con el corazón Desconsolado Esperando En promesas Humanas Que ya han fallado Y que seguramente Van a volver A fallar Pero hoy Aliento Por el Espíritu Santo Te digo A ti mujer Aliente Alientese tu corazón Y alientese tu alma Porque hay alguien Más grande En quien tú Has confiado Hay alguien Más grande En quien tú Has creído Tu fe no está Puesta en un hombre Tu fe no está Puesta en un familiar Tu fe no está Puesta en alguien De esta tierra Tus ojos Han sido Puestos En Jesucristo El autor El autor Y consumador De la fe Aleluya Tú has puesto Tu esperanza En él Oh Dios Todopoderoso Presento A las personas Que a través De YouTube Y de Facebook Escuchan esta palabra Obra y que quieren Señor Que tu naturaleza Divina Se fusione Con sus Naturalezas Humanas Y que sea Cristo Viviendo Y transformando Sus vidas Obra en ello Señor Transforma Con tu divino Poder Glorificate En este momento Bautiza Con el Espíritu Santo Llena Con el Espíritu Santo Mi Señor Estás aquí Señor Yo creo Que estás aquí Porque te estoy Sintiendo Y de repente Señor Bautizas Aquellos Que te necesitan De repente Transformas Un hogar De repente Transformas Un matrimonio De repente Le cambias El corazón A un hombre Con tu divino Poder Porque tú Estás aquí Y en ti Habita corporalmente Toda la plenitud De la divinidad Señor Obra con poder Muévete Con milagros En este momento Muévete Con maravillas Yo lo creo En este momento Señor Yo lo creo Es tiempo de vivir De gloria En gloria El gozo El gozo del Señor Me sostendrá Su Espíritu Santo Me aviva Es la razón De mi alegría Me enseña a vivir De victoria En victoria Cada día Ven a la casa De Dios De mi alegría De mi alegría De mi alegría De mi alegría El gozo De mi alegría Incluso De mi alegría Haz